Buenas a todos Muy bien pregui Ay empezaste Aún no se dice que Jajaja cuyera pública Cancearé Jajaja cuyera pública Jajaja cuyera pública Deja Puede Cuena Jajaja cuyera pública ¡Gracias! 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 No se ven en el video Se lo puede bajar por un buen Me quité la música Puta reinicié el nivel Que soy un weón ¿Te imaginas que Este hubiera el juego del año? Voy a hacer como 5 niveles y voy a parar de grabar Porque esta nueva Esta nueva lag Pero va lag así muy mal Creo que hasta los computadores del Del colegio ya mejor Tengo que tomar un limón Ya no? Tengo que tomar un limón Tengo que tomar un juego Tengo que tomar un juego de Vertex Muchas gracias por haber visto el gameplay Los quiero ¡Gracias! ¡Gracias!